Bienvenidos a mi canal un día más. Hoy toca esta paletita de la hermana pequeña de Jackie Hill y de Morphe y es la Blin Bloss como siempre comenzamos poniéndonos la diadema y dejando nuestros pelos ahí la prebase de Milani os voy a dejar todos los que voy a poner en la cajita de información espero acordarme es una base para párpados grasos que va estupendamente no es cara creo que vale unos 7 euros y pico 7 8 y comenzamos con la Blin Bloss y estos colores tan bonitos es que son unas joyas estas paletitas vamos a coger con una brocha de difuminar esta de MAC porque voy a fijarla con con estas estas sombras es esta paletita de MAC con con una sombra color negra que se llama carbón y con otra más clarita que no recuerdo cómo se llama ahora si alguien interesa lo puedo consultar lo puedo mirar y ahora sí que cojo la sombra que se llama Jus Jus para marcar la transición y lo hago más en el tercio externo del ojo y a modo de parabrisas hacia el interior pero por encima de mi cuenca natural ya decía yo que me he dejado tres pelos y con nuestros tres pelos no iba a haber nada ahora sí cojo ahora esta sombra se llama rockstar con una brocha de eco tools que son duo por una punta tiene una brocha un poquito más peluda para difuminar y por esta zona tiene una lengua una brocha en lengua de gato pero no muy plana tiene un poquito de de pelitos y voy a aprovechar pues para poner esa sombra tanto en la parte exterior como en la interior cojo ahora la sombra valsi que tiene brillo y lo voy a aplicar en el centro del ojo para dar pues brillo para eso he creado así esa especie de de círculo en el que dejo libre la parte externa para poner el brillo este look de ojos no lo recomiendo si tenemos los ojos muy redondos o muy saltones porque resaltarían más aún esa redondez y ese ojo saltón con la sombra mystic que es un marrón oscuro pues de intensidad en el exterior marcando pues lo que llamamos la v externa o la banana según hay quien le llama de una forma y quien le llama de otra y a circulitos voy difuminando difuminando cojo la sombra sparks es rojita y luego con la misma brocha limpiando la por supuesto de aplicar porque voy a aplicar un poquito más de calidez encima de mi cuenca natural en la cuenca artificial que he creado aportando un poco de calidez y de intensidad por supuesto cojo ahora la sombra que se llama glit glam y marca un poquito más la intransición entre lo que es el maquillado de ojos y la ceja no lo llevo hasta arriba voy a humedecer el pincel para intensificar un poco y que se marque más lo podemos hacer con dos cosas una aplicándolo con los dedos y otra mojando el pincel el pincel lo podemos mojar con cualquier fijador en este caso utilizado un fijador que tengo a base de granada es de garnier primero me desco mojo sombra y luego me desco el pincel si lo hiciera al revés si primero mojo el pincel y luego cojo la sombra estropería la sombra pero al final a mí lo que más me gusta como estáis viendo es meterle el dedo con el dedo va rápido e intensificas muchísimo más que con cualquier brocha con una son un pincel más de detalle cojo esta sombra la rockstar más oscura todavía y marco otro poquito más intensificando la zona como veis intensificó difumino intensificó difumino ahí está el truco y el secreto de los ojos limpiamos por supuesto hay quien pone un desafío yo limpio como un primer un primer de rostro es un primer para poros de la marca bronzo bros como digo voy a dejar todos los productos usados en la cajita de información y matifica un poquito el suaviza los poros y con una lengua de gato y una paleta de correctores voy a mezclar estos dos para conseguir un tono salmón hoy parece que tengo un poquito de ojera y aplicándolo a líneas de abajo arriba y de dentro a fuera de forma muy suave voy cada vez depositando menos producto con fuego subiendo y luego doy golpecitos golpecitos para asentar bien el producto y termino con los dedos porque con el calor de los dedos se asienta el producto pues muy muy bien entonces pues aunque al principio suelo ver con la brocha el dedo casi que es imprescindible estoy usando una base en mousse de de sence de sence se llama la softus es una sombra perdón es una sombra es una base como digo en mousse es mate y dice que es que aguanta 16 horas es mi primera base en mousse y la aplicó con una una mofeta para difuminarla mucho más y yo creo que me aporta un poquito de brillos aunque dice que es mate pero sí que es verdad que las bases en mousse pues es dan un acabado jugoso a pesar que dice que es matificante y son más indicadas pues para pieles un poco secas y pieles envejecidas piel madura ya perfilar las cejas con este lápiz de mina retráctil que me vino en una cajita de estas de luz fantástica es una marca que no conozco que no conocía pone bebé y me encanta porque aparte de ser mi color perfecto pues la punta es muy fina y me permite ir realizando pequeños pelitos y dibujando las cejas las he peinado antes para quitar pues sea alguna motita de polvo que puede haber caído o que pueda tener cojo un gel de maybelline este es en color marrón no me apetece y meterme negro creo que en las tiendas no yo no lo encontré este marrón lo compré a través de amazon y no sé por qué no lo tienen en lineal en las tiendas en españa bueno no sé si está así que en españa o no el caso es que en las tiendas ya no lo encontrado lo compré a través de amazon y creo que viene de fuera porque tardó mucho en venir y lo que hago es pues perfilar la línea de pestañas para aparentar que tengo más y me estoy metiendo el pincel hasta hasta un poquito más dentro del ojo así que voy a dejar un poquito descansar y voy a tirarle al otro con el delineado tenéis que tener en cuenta que un párpado grande admite un delineado más grueso y un párpado más pequeño un delineado más fino eso como regla general e independientemente del efecto que queramos conseguir yo sí que podría hacerme un delineado un poquito más recio pero no quiero esconder el color y pues lo estoy haciendo a ras de las pestañas y voy a ponerme unas pestañas estas pestañas son no son un poco esto escandalosas o no son curiosas son como tiene que tienen los los pelitos más más abiertos pero a la vez no son muy largos son de prima me costaron me parece que no había dos precios 1 50 y 4 algo así no recuerdo cuál era su precio pero vamos son pestañas por supuesto artificiales primero me las mido veis le sobra un poquito corto tres o cuatro pelitos de la parte exterior tenéis un vídeo donde os cuento cómo poner las pestañas este vídeo salió allá por julio agosto hay que atreverse hay que ponerse pestañas postizas porque un ojo cambia mucho y cuando nos llegue ese evento esa boda esa fiesta por la noche en la que queremos estar hiper espectaculares tenemos que tener la práctica acogida así que ponte unas pestañas ponle pestañas a tu vida atrévete y practica son más fáciles de poner de lo que parece y el ojo queda mucho más bonito con ellas que sin ellas entonces ponte manos a la obra no te quedes atrás subo un poquito para integrar las dos las mías las postizas para que se peguen bien estas pinzas son para eso para para cogerlas y tal pero con unas pinzas de depilar sirven ahora las compacto para eso sirven estas pinzas van muy bien pero vamos con los dedos incluso no necesitas artilugias nuevos este es un corrector de delete plus es a modo pincel es también maravilloso ilumina la zona es ligero no marca arrugas hay que procurar que no te lleguen estos correctoros la bolsa aquí me estoy subiendo un poquito y es que este día pues tenía particularmente bastantes bolsas delineo un poquitito con un lápiz con un lápiz de ojos una mina normal y difumino el ojo siempre debe quedar equilibrado arriba y abajo en oscuridad si no es cuando nos viene el aspecto de oso panda y de que nos anda un puñetazo ahora cojo un lápiz es de abón creo que es de abón en color beige y marco la línea del agua interior para dar un poquito de claridad y fijo todo eso con los polvos de rcma que es un bote horrorosamente horroroso pero los polvos son maravillosos entonces pues los tengo en un bote con una rejilla pero me sobra un poquito lo compramos entre tres amigas y sólo un poquito y aquí lo tengo a ver si se gasta el colorete que uso es del mercadona es de la marca blusión y es un un formato coaching el formato este que se ha puesto la tan de moda últimamente y es un rosa un rosa un rosa pink pink rosita barbie rosita de color un rosa frío y mis adorables soleitan de chanel un bronceador en crema que me encanta me lo debería haber puesto antes de los polvos tal vez pero es que es adorable y marca un poquito la papada para esconderla y lo bajo hacia abajo para igualar un poquito el color del cuello integro todo con con la brocha dedo color estoy utilizando las brochas de color en todos estos vídeos el iluminador de etnia es en el tono peal lo presentó ratolina hace tiempo en su canal y muchas fuimos las que pecamos gracias a ella y yo gracias porque es precioso tiene un brillo natural que sale de tu piel muy muy bonito me perfiló los labios un perfilador de ese mis perfiladores ya sabéis son de kiko son de ese me encantan los dos me gustan los de mina retráctil yo soy perezosa para sacarles punta relleno como veis los extremos y por dentro también un poquito lo hago cuando el lápiz que voy a usar no se ajusta al color suelo rellenar con el perfilador y el lápiz de labios que estoy usando ahí es también de kiko fijamos con un fijador de v7 y pues nada tenemos nuestro nuestro look de hoy con esta mini paleta bling los de morphe o se me olvidaba un poquito de máscara para unir las dos pestañas la mía y la artificial después del fijador viene bien si lo haces antes puede ocurrir una desgracia y aquí está y esto es lo que ha quedado un look en tonos morados un look de noche de tarde noche con unas pestañas postizas que le dan un aire pues sofisticado y bonito y bueno pues si te ha gustado pues dale un like compártelo suscríbete si aún no lo has hecho y otro día te espero conmigo venga sé feliz hasta entonces chao 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 ¡Gracias!